No, está bien. Este me gusta mucho a mí. Los cuatro en la cornisa, recién le dio un pedacito, jodemo. Pero a mí le gustaba la Veresuita y este tema en particular, y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esa farsa, ¿se acuerdan de esa canción? 28. 28. Si no puedo, lo va a seguir él, pero supongo que podré. 29. Un minuto de silencio, anoche, tipo 3 de la mañana, hora de las lauchas, llenos de miedo, cerca del cielo y tan lejanos, entre gente que sobrevivirá a la noche y tal vez no lo merece. Vos no querés hablar con nadie. Me llega un mensaje, está muy dolorido. El análisis salió una porquería. Nada es importante ahora. Batman no saluda a nadie. Y Superman toma algo con el joven Maravilla que se hace el distraído. Pero suena la Veresuita. Y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa. Y el tiempo no para, no para. Y nadie habla. Nadie dice nada. Miramos los cuatro para adentro, todos, hacia ningún lado. Y bufa con la puerta abierta el 22 que pasa por Bernal y no me animo. Alguien murmura. Nadie dice nada. Y yo pienso en cosas estúpidas, como que daría cualquier cosa para volver a pescar con vos. Siempre vos. Uno solamente tenía que tener déficit. Si algo te faltaba, un ojo, una pierna, un padre, una madre, un hijo sin Espíritu Santo, ahí aparecías. Con ese afecto material que daba miedo. Tu sonrisa aflojando la derrumbre de cualquier tornillo. En tu alfombra invisible. Las manos llenas o vacías. Peleado a muerte con la indiferencia. Cortando en dos el sanguichito. Repartiendo. Tocando. Sobre todo, un hombro, una mano, el pelo. Cualquier cosa sucia. Cosas que uno suele arrastrar. Nadie dice nada. Y esta ciudad que no es nuestra. Y esta ciudad que no es nuestra. Porque es de nadie. Ciudad violenta, llena de odios. Hace silencio abajo. Silencio arriba de los balcones franceses. De los copetudos. Silencio tremendo. Detrás de los malvones colorados. Y pateo a una maceta. Y nadie habrá que vuele detrás para que no mate a alguno distraído. Que chirrían las gomas de un auto lleno de infames. Que están de parabienes. Todo se está yendo al carajo. Y Dios. Que justo dejó apagado el celular y se mandó a mudar. La pucha. Bien merecido que lo tiene. Pero justo ahora. Bien merecido. Gracias.